A veces mis sueños son un mar de preguntas que no sé responder Me pierdo una y otra vez y no encuentro salidas a mi alrededor Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti Me acelera y me enamora, me lleva hacia ti, contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy, mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú y a tu lado solo quiero estar A veces sin miedos voy y otras me escondo sin saber dónde ir Me enredo ni yo otra vez, en noches en vela y sin respiración Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti Me acelera y me enamora de ti, contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy, mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú, ya no hay nadie más y a veces creo que soy feliz Mi fuerza eres tú, y a tu lado solo quiero estar Deja que te muestre que soy tuyo y que no tengo temor Aparta mis dudas contigo, solo quiero vivir contigo mi amor Soy tan feliz como soy, mi fuerza eres tú Soy tan feliz como soy, mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú, y a tu lado solo quiero estar Soy tan feliz como soy, mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú Mi fuerza eres tú Soy tan feliz como soy, mi fuerza eres tú Gracias por ver el video